Cuidadito, tocaría meter otra tampa ¿Un medicamento? ¿Me dan en serio? ¿Un maldito medicamento de mierda? Hombre, lo voy a tomar, he estado por las bolas, tío, en serio ¡Y me da la bola, por favor! El tío se enfada por nada, tío Y que estuviéramos destrozando la vida, chaval ¡Uy, madre mía, qué galleta me mata! Muy buenas a todos, gente, bienvenidos Soy MachaCasaur, estamos en el Monster Hunter 4 Ultimate, señores Volvemos aquí preparados para cazar monstruacos Y no vengo solo, no, vengo muy bien acompañado por el señor Suigetsu ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, MachaCasaur? ¿Preparado para darle cañita al... ¿Estás listo para machacar cerebros o qué? Ajá, sí, estamos preparados acá con el Hachacarca ¿Qué vamos a hacer hoy, señor Suigetsu? Una cacería así bien guapa Vamos a matar un Cino Grestigio, señores, ni más ni menos Un bicho que hace mucho daño en ataque de tipo dragón, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos por aquí? Mirad con lo que voy equipado, gente Voy con el set de la ira divina, ¿vale? El set del Rajan, del Super Rajan Que me da las habilidades Poder oculto más 2, espíritu más 2 Ataque rayo más 2 Esa me la he puesto yo a base de joyas Y elemental más 1, ¿vale? Da la habilidad negativa de resistencia Pero ya la tengo... La tengo conteada, por decirlo así, ¿vale? Con una joya Así que perfecto, gente Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío Suigetsu Que viene de Brachidio, ¿no? El señor Suigetsu El Brachidio saca... ¡Ah, explosivo! ¿Cómo ha salido, gente? ¿Tú vas con GS? Este chaval Ay, que tos A ver, Machaca no deja su gran espada por nada Es mi parecer Vale, chavales, ya estamos aquí Ya estamos aquí Madreña, perdonadme si de vez en cuando toso Porque ya sabéis que sigo malo todavía Bueno, yo me encuentro bien Pero tengo una tos mortal Que no me deja vivir en paz Y de vez en cuando necesito toser Porque me pica un montón la garganta Este bicho suele salir aquí Aquí está Pues ya me ha visto Vale Vamos a marcarlo Rápido, rápido Siempre me gusta marcarlo lo primero Ahí está Vale Bueno, la primera a la frente Tengo que decir que no tengo mucha defensa Con este set Porque no lo tengo subido Porque no tengo joyas Básicamente Lo que tiene este juego Que llega un punto Que te quedas sin joyas Y ya Es imposible recuperarlas Poco a poco vas cogiendo joyas Pero Es muy complicado Cuidado, cuidado Vamos a intentar saltarle Se está empezando a cargar Hay que intentar Madreña lo que me quita, tío Tengo buena resistencia a dragón y todo Mira lo que me quita, tío Yo explico Me quito una barbaridad Me quito una burrada Y eso que tengo casi 700 de defensa Y no te necesitas con la megapiel Corre que viene Vale Ahora me la enchufo Ahora me enchufo la megadroga Es que todavía no me ha dado tiempo Y la megapiel Eso siempre llevo, chaval ¿Cómo no me voy a llevar? Siempre la llevo Vale, me llevo la plancha tontamente ¿Cómo me da, tío? Si no me ha dado Qué falso es esto No, y yo por qué Enchute eso Ahí, guata Vale Llevo las Tengo bombita de luz Ahora cuando se gire Como todavía no está cargado A toque A tope, perdón Cuando se carga a tope Le damos caña con trampas Y esas cositas, ¿vale? Para que Le pase lo antes posible Mirad lo que quito Con este arma Tengo que hacerle una pupita Brutal, tío Este bicho Es débil al trueno Por eso mismo llevo Llevo la joya La joya con el trueno Con el daño del trueno y todo Las joyas Ven aquí, gato Qué barbaridad El ginuga es trueno Y este es débil al trueno Váyatela Sí, claro Van al revés, digamos Vale, voy a ponerme Le he pegado con la... Uh, bien, bien el suelo He pegado en toda la cara Con la bomba de luz Y gente Estoy intentando conseguir Ni más ni menos Que el Monster Hunter Online ¿Vale? Pero en inglés Porque en chino ya lo tengo El señor Shugetsu juega en chino Si lo queréis ver Podéis verlo en su canal ¿Vale? Que él juega en chino Pero yo en chino todavía No me atrevo a jugar Porque no me aclaro Ni de 3 No me entero Ni de papa Y... En chino no juega Acá no juega chino Y como no me entero Pues prefiero intentar esperar El parche en inglés Que hay un parche por ahí En inglés Lo que pasa es que Lo van actualizando cada vez Hay veces que va Hay veces que no va A mí de momento No me ha funcionado Un maldito parche No sé por qué Se carga Se carga a tope Momento de trampa Momento de trampa Pues si no Las hostias que nos va a rear Ahora van a ser brutales He metido una trampa aquí ¿Vale? Vale, vale La primera a la frente Se ha tirado Se ha tirado ahí Uy, casi No está encima Pero casi Vamos a ver si Se mueve un poquito Hace aquí Ahí está, perfecto Le salto Y se va a comer El combo entero Vas a ver tú Vamos Vale, vale, vale Se la come Se la come entera Perfecto Se la come enterita Se ha comido el combo entero Vale, yo estallándole ahí Super Se ha enfadado de una vez De hecho que si me cargo a tope Pues ahora me enfado Ahora está cargado a tope Y enfadado, eh O sea que Cuidadito Tocaría meter otra tampa ¿Un medicamento? Mira, dale En serio Un maldito medicamento de mierda Pues me lo voy a tomar Aprovechando que está Ya a tomar por culo Subo la vida a tope Si viene A ver si se gira No, demasiado pronto Me queda yo ciego Ahora No, no se la come No se la come ¿Con pitano la comeo? No Cuidadito Madre mía Chaval Me metió una Miedito Cuando está así Madre mía Media vida Tío Por los aires de un golpe Corre por favor Machaca No te mueras Vale, se ha caído el suelo Perfecto Bien su y de hecho Que grande montándolo No, no, no Pero hay fail Hay fail Porque tengo Tengo la monta Si, si, si Tengo la monta Y lo puede tirar No pasa nada No pasa nada Me da tiempo Para que se le vaya la tontería Y para meter otra trampa ¿Sabes? Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo Lo tumbo Perfecto Yo voy a meter otra trampa Igualmente aquí Aprovechamos Y vamos a darle ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que pille el Ginowa Y Sinogre Ginowa, Sinogre Podría llamarlo como queráis Vamos Perfecto Se ha puesto a comer El combo entero Encima con las Con la habilidad que tengo Que cuando está El monstruo cabreado Le hago más pupita Pues le va a doler más Al bicho Con el ataque elemental Y todo Madre mía Se pira Que hijo de cabra chaval No he puesto la trampa para nada A ver si vuelve Si vuelve la zona esta Vamos a por él ¡Uy! ¡Uepa! La cara Está aquí delante justo Cuidado ¡Ah! ¿Me voy a tamponar? ¿En serio? Bueno, aquí se acaban las tonterías Vamos a darle Pero bien Este bicho lo que tiene es que se mueve mucho Contra este bicho va bien La fada y el escudo Lo que puedes proteger Puede moverte rápido O algo que tenga distancia de evasión Y que sea resistencia a Draco Correcto Una buena armadura Como esta De resistencia a Draco Pero claro Subida Ahora vas a pillar Chaval ¿Lo monto? No Ah, lo monto No, a mí me tiro Antes te iba a montar Pero a veces enfada ¿En serio, tío? Este tío se enfada por nada Tío Y que estuviéramos destrozando la vida Chaval ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué galleta me mata! Madre mía ¡Corre, corre, corre! Tengo que salir Tengo que salir de la zona Jack ha entrado en la sala Jack, sálvame Vale, me he salido de la zona Si quieres te puedes salir tú también Sí, sí, sí Porque esta que me revienta acá Te va a matar Te va a matar Te va a matar Espera que entro, entro No salgas No, 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 tío Yo soy mortal ¡Uuuh! Curado ¡No, no, no! Los rayitos, los rayitos ¡Los rayitos! Menos como Pesado, tío Se pone tonto los rayitos Es que hay veces que no sé Si va a hacer el coletazo Los rayitos Sube, madre mía Por los pelos ¡Uy! Ahí está el coletazo ¡Uy! Me tiro encima Me tiro encima Vale, se le ha pasado la tontería ¿Eh? Ya se le ha pasado la tontería ¿Qué le ha pasado la tontería? Este arma parece un martillo, tío En vez de una gran espada Madre mía Que me vuelve a quitar Por Dios, tío Cura, 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 cura Cura, cura, cura Empieza con las bolas No, ya no le salen las bolas, eh No, no, no No le salen Porque no tiene chichas, chaval Se está empezando a cantar Vamos Cuidado con el coletazo Y me lo pego a mí en toda la carita Eh, la bola Me ha dado la maldita bola Está cargando otra vez, tío Qué pesado, nano Por cierto, gente Ya queda poquito para el nuevo Monster Hunter De la 3DS, eh Queda un mes, más o menos ¿Qué día era? El 18 creo que salía El 15, el 14 Pues pues falta un mes justo, chaval Estamos ya del día 14 Falta un mes, señores Para el nuevo Monster Hunter Que lo traeremos al canal Por supuesto Y ya Yo he probado cositas por ahí He probado los estilos Y me va a matar, me va a matar Me mata, me mata Corre gato, corre gato Chaval Vete, vete Madre mía Por los pelos Ay, me he equivocado Muy bien Me ha gastado una mega droga Tontamente Que hogadito Me estoy gastando todo, eh Lo de curarme, tío Es que me mete una burrada Machaca drogas Este coleguita mete una burrada, tío Pero Uy, que me agarra Vale, entro Reaper, haz lo tuyo Deja de ser Llorica Bueno, bueno, bueno ¿Tú tienes trampas? Eh, no, no, no Tengo trampas Agua, eche Mal soy hecho Mal cazador No, pero acuérdate Que todo un buen cazador Caza sin trampas De eso nada Ah Ay, se cargó otra vez Eh, tío En serio Me está reventando Se está poniendo tonto Y Y es que me ha quitado Una burrada de vida, macho Bomba de luz Bomba de luz Vale, momento Joder, va con las bolitas Qué pesadas Por Dios Las malditas bolitas Oye, ahí esquivo el ultra No Fallo, fallo técnico Uf, chaval No me da La cola esa Te la voy a cortar Como te despistes Te la corto Por pesado Vamos Mucansino Mucansino No llego, tío No llego Por un pelito Y llegabas Cuidado Pobre leche, tío Es que no para de moverse Me da una rabia Los bichos que no paran de moverse Vamos Ataque, ataque Vamos Se carga Ah, no Se enfada Que no es lo mismo Enfadadito Encima enfadadito Cierto para ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Madre mía La resistencia por los aires Y mira la vida Que me ha quitado Tío Pero si me estaba protegiendo ¿Cómo me puede quitar tanta vida, tío? No lo entiendo Vale, 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 vale Coletazo que se viene ¿No? Bolas, bolas He estado con las bolas, tío En serio Y me da la bola Por favor Estoy flipando, tío Que me quedo sin cura ya No tengo ya cosas para curarme Prácticamente Tío, me queda una megapoción Y una poción ¿Sabes? No es mal que tengo hierbas, tío Que siempre me las traigo Las hierbitas bonitas Vale, prepárate Cuando estés En tramo, ¿vale? Vale Voy a enchufar esto Igualmente Vamos, vamos Y vamos con las bombas de luz ¿Estás? ¿Necesitas afilar? No, no, no Vale, va Vamos al lío, señores Este dicho tiene que caer Pero ya, hombre Que te calles Cara de red No le afecta, tío No le afecta Vamos Nada, tío Es que encima Me esquiva siempre, macho Se pira Y no va ni cojo ni nada Encima se le va La bola de pintura Se va desmarcado Ya está Lo he vuelto a marcar Suelo Vale, ahora hay que inflarlo Hay que inflarlo ahora Dale engaña, suigechu Suéltale ahí todo lo que tengas Todo el amor que tiene, suigechu Dárselo todo Ya le estoy dando amor Ya le estoy dando amor Cuidado Vale, tío Me lo como Con patatitas Espera, espera Me mata, me mata, tío Un punto Ah, por Dios Seguro Bien, gracioso Vale, va Se empieza a cargar otra vez Lo monto Bien, joder Bien Vale, vale Tengo un ultra para pecarse En toda la cara Y lo tumbas Vamos, vamos, vamos Perfecto Al suelo Revientalo Como suigechu Hay que ponerlo fino Vamos Y le ha pegado toda la cara Y nada Vamos Está pillando Vale Ha pillado bastante Pero este bicho Es inmortal Tío, que pasa Le debería hacer un daño brutal Con todo lo que llevo Con el arma que llevo Con el ataque elemental Que llevo Debería hacerle Una burrada de daño Tío, ahí está Perfecto Ah, vale Bien Es que no está cogiendo ni nada Porque está Como en el race ese Por fin, tío Madre mía Lo que ha costado Matar a este coleguita Es que este colega O sea De los mundos Más difíciles De rango G Tío, mete una burrada Y claro Si no llevamos las armaduras A tope de defensa Pues es lo que hay No, el guancho tío Ahí mismo Es que si no No puedo enseñar armaduras Vosotros queréis que enseñe armaduras Pues aquí está la armadura Chaval Aquí está la armadura El Super Saiyan El Super Saiyan Bueno, gente Espero que os haya gustado Esta pedazo de caza Con el señor Sugecho Ya sabéis que tenéis su canal En la descripción Por si os queréis pasar Que también está subiendo El Monster Hunter Online Como ya os he dicho Como que está en chino todavía Pero bueno Tiene unos graficazos De la leche Y yo espero poder subirlo Al canal también En breves Y nada, señores Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!